Mira como corriente, reirás sin parar, pero ojo que tiene más de un misterio. Esta película me encantó, un film lleno de humor, simpatía, reflexión y misterio, como la vida misma. La película circula en la famosa obra de teatro basada en la novela de la reina del misterio, Agatha Christie, quien escribió La ratonera, en inglés The Mouse Rap. El libro fue llevado a las tablas y ha sido hasta la fecha lo más visto mundialmente. La ratonera es una obra de teatro perteneciente al subgénero de novelas policíacas. Se considera la obra teatral de mayor permanencia mundial en cartelera, pues desde su presentación en 1952 en Londres ha continuado de forma ininterrumpida en las salas de teatro. La obra fue estrenada en 92 países y se calcula que hasta la fecha ha sido vista por más de 60 millones de espectadores. Así, la película Mira como corren está ambientada en el distrito de Wesson de Londres, el famoso barrio de luces y de teatro. El film transcurre los años 50 introduciéndonos a un soñador director americano que tiene planes de llevar La ratonera a la gran pantalla, en una versión cinematográfica, dado el éxito de la obra de teatro. Sin embargo, la producción se ve interrumpida bruscamente cuando los planes del director más reconocido de cine de Hollywood es asesinado inesperadamente. Será entonces cuando el inspector Stoddart de Ron Rockwell y la entusiasta recién llegada agente Stalker, Sassos Ronan, tomarán el caso para llevar una exhaustiva investigación. Sin embargo, mientras investiguen el caso, ambos se verán envueltos en un intrigante misterio dentro de un glamuroso y decadente teatro clandestino. Durante la investigación se verán enfrentados no solo a los malhechores, sino a una banda de culpables que son muy difíciles de demostrar ante la ley. Como los clásicos de Agatha Christie, esta será una lucha para encontrar a quien es el asesino. El film tiene todos los ingredientes, intriga, misterio al puro estilo Agatha Christie, con unos agudos dotes de humor que te harán reír más de una vez. La película es muy dinámica y siempre está en movimiento. Por momentos me pareció ver un estilo cinematográfico muy parecido a la de Wes Anderson, porque incluso participan varios miembros clásicos de sus películas. La ambientación de Miriam como Corran es buenísima. Su exquisita escenografía, colorido y vestuario hacen del espectador una gozada visual. La interpretación es extraordinaria y con mucha elocuencia. Hacen que el público también sea partícipe de la investigación, lo que lleva a la televidente a estar muy conectado con los personajes que uno a uno irán mostrando sus verdaderos propósitos en la vida. Saldrá el streaming en Star Plus o Disney según el país que lo veas. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal y en todas mis redes sociales de Positive Diva. Nos vemos hasta el próximo comentario. ¡Gracias!